El candidato para la gubernatura por el partido de Morena, Armando Guadiana, inició su semana en la región Laguna, con reuniones con empresarios y estudiantes, donde expuso sus compromisos y propuestas del proyecto de Morena para Coahuila. El empresario sostuvo su primera reunión con empresarios representantes de cada una de las cámaras empresariales, donde se habló de cinco temas principales en donde los empresarios realizaron peticiones y el candidato explicó sus propuestas en materia de seguridad, movilidad, el tema económico de todo Coahuila, medio ambiente y temas específicos de la ciudad de Torreón, como es la necesidad de la modernización del centro histórico. Posterior a la reunión con empresarios, el candidato se trasladó al Instituto Tecnológico de Monterrey a una reunión con estudiantes, en donde se le cuestionó en torno a sus propuestas en materia de transparencia, retención de talento, desarrollo económico, infraestructura urbana, entre otros. Ante un auditorio repleto de jóvenes y docentes, el abanderado de la Cuarta T aplaudió la participación de la juventud en la vida política.